Queremos seguir sosteniendo el vínculo del productor con el consumidor. Ese vínculo que se dio muy bien en la Feria Franca, en donde el orgullo de ser productor y el vínculo que se arma con el consumidor realmente es saludable y es bueno que se dé, que entender que los que están en la ciudad no crezcan y no estén a la espalda del sector productivo, sino que pueda haber una comunión donde un sector produce y el otro sector es el que está consumiendo y que pueda identificar quiénes son cara a cara esos productores y quiénes son los consumidores. En esa línea, este espacio que está ya finalizado con todos sus elementos, tiene cámara de frío tanto para hortícola como para carne en distintas variedades, tiene para un sector acá que es para los productos preelaborados, distintas naves, una nave que es para el sector húmedo, que es producción de carne, carne, queso, todo lo que es chacinados, un sector para los artesanos, dos sectores que son para la producción de hortícola. O sea, realmente es una instancia, creo que histórica, en el sentido de que rompemos con el principal eslevón, insisto en esta cuestión, más débil que siempre teníamos a la hora del fomento de una actividad productiva dentro del sistema agricultor familiar, que es la instancia de comercialización. Esto va a estar también acompañado con un fuerte sostenimiento de logística para transporte del producto del interior hacia acá, y donde, bueno, cada, en el caso del sector de carne, tiene todo lo que es una vitrina de frío, todo lo que es chacinado, tiene toda una exhibidora con todo el equipamiento que requiere, requiere, digamos, un producto alimenticio para ser comercializado en buenas condiciones. El sector preelaborado, el sector fruto hortalizas, las distintas cámaras de guardado que decía, y el sector carne. Y esto, bueno, todo lo que hoy, que está dentro de lo que es la producción de feria franca, muchas de ellas ya tienen un volumen importante como para poder salir a comercializarse en otros espacios, ya pegarán un salto de la feria franca a pasar a estar comercializando en el mercado zonal. Muchos de estos productos se enmarcan también y están hoy legalmente habilitados porque se enmarcan dentro de la ley de alimentos artesanales y de la sala de elaboración de alimentos que también esta cámara hace un tiempo atrás lo sancionó. Esto es caña azúcar, que es el otro eslabón, la otra cuenca que el IFAI todos los años interviene dentro del esquema productivo. Este año hemos optado y que va a tener su mayor incidencia para el año que viene. Queremos que desde el ingenio tengamos un huerto semillero, empezamos a construirlo ya a partir de este año, y que la plantación de la superficie de caña azúcar sea a partir de una planificación de la industria. O sea, esto lo menciono por el hecho de que muchos recursos que fueron girados por ahí por alimento, para destinarse a caña azúcar, no siempre tiene la garantía que va a ir a un proceso industrial, porque algunos productores lo destinan no para convertirlo en azúcar, sino para convertirlo en carne, por el hecho de que también esto es un producto muy buscado por las distintas asociaciones ganaderas, y en este año en particular, por el hecho de que la merma de producción de la caña fue significativa por cuestiones climáticas de verano, por sequía, y después una helada bastante atípica que tuvimos ahora en julio último. Podemos entender el número que está preguntando el diputado Pastori. El instituto cuenta para su funcionamiento, como bien lo dijo el presidente, con 107 millones de pesos. Si me permiten voy a hablar en un número redondo para ser un poco más práctico. Esos 107 millones de pesos están compuestos de la siguiente manera. Como ustedes sabrán, el financiamiento del instituto se realiza a través de un porcentaje que proviene del total del impuesto a los ingresos brutos. es igual al 5%. O sea, el 5% de los ingresos brutos es destinado para el sostenimiento de la parte operativa, administrativa y financiera del IFAI. 6-4-5-5-2-1-4-3-0-1-4-5-2-5-5-5-5-7-9-5-6-9-5-0-1-6-5-7-8-6-6-6-6-7-8-6-5-6. Lo que ha sido el punto de la parte operativa, administrativa y financiera del IFAI, se acuerda que no lo hiciste al mismo dinero o no lo digo. O sea, el 8-10-4-7-8-6-6-6-6-7-6-6-5-7-6-6-6-7-6-6-7-6-6-6-7-6-6-7-6-7-6-6-7-6-7-6-7-6-7.